Bedwino Films presenta, Momentos, Retro. A continuación les dejamos con breves imágenes del Cantón Sucua, año 2001. Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana, y mañana recordarás, todo este mes o cielo azul, y un día por ejemplo. Este amor, este amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, a mi lindo Ecuador. Tu ilusión siempre tiene que ser, el volver a tu nido de amor. Este amor, donde tu corazón dejarás, para siempre vivir feliz, cantando esta canción. Y mañana, y mañana recordarás, todo este mes o cielo azul, y un día por ejemplo. Este amor, este amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, a mi lindo Ecuador. Y mañana, y mañana recordarás, todo este mes o cielo azul, y un día por ejemplo. Este amor, este amor, este amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, a mi lindo Ecuador. Y mañana, y mañana recordarás, todo este mes o cielo azul, y un día por ejemplo. Este amor, este amor, este amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, a mi lindo Ecuador. Y mañana, y mañana recordarás, todo este mes o cielo azul, y un día por ejemplo. Y mañana recordarás, todo este mes o cielo azul, y un día por ejemplo. Bedouino Films Televisión. Hasta la próxima.